Así. Ahora que le doy al Carabocas. ¿Y este quién es? Este es un tema de los auténticos decadentes. Claro. Espera, ¿me quieren pasar algo? Porque nos olvidamos una parte de la escenografía. Muy bueno, ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Loco tu forma de ser. Pero no sé quién la canta. Me vuelve loco tu forma de ser. No, loco tu forma de ser. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Loco tu forma de ser. Es muy largo. La canción es... Los Tipitos. Claro, yo no había leído. Tenía todos los datos. Los Tipitos. Cantan los auténticos decadentes. Loco tu forma de ser. Felicitaciones. Joti, te quería acusar. Dijo que ponía plata porque llegábamos a los 15 grados. O sea, no fue tan suave. Tienes que traer plata. Mañana retira algo, el desayuno mínimo. Dije que es doble contra sencillo que llegábamos a los 15. Hoy, 15 y 30, termina el programa. Si no llegamos... Aguántele. A los 15. Tengo margen, tengo una horita. Tengo una horita. Te puedo hacer un poquito más buena. ¿Quién está en el graf? No, no, no. Pancho. Amigo. No, no te lo voy a escuchar. No te lo voy a escuchar. No te lo voy a escuchar. Si no traes plata mañana, al menos los curiosos. Un desayuno. Claro. Unos cafecitos. Bueno, yo traigo algo, prometo. No. Bueno, parate. Vamos a dar un sanguí hasta las 15 y 30. Bueno. Bien. Mejor consejo. A mí mi papá siempre dice uno que es, hacelo porque el no ya lo tenés. Ah. Entonces está buenísimo ese. Dale, anda a la entrevista, anda a esto. No te dejes de arriesgar porque el no ya lo tenés. Lo mismo. ¿Viste? El no ya está. Ahora anda por encima. Ahora anda por encima. El no ya lo tenés. Ya lo tenés. Bien. Bueno, vamos. Ahora vienen con un tema. Y les quiero preguntar una cosa. Sí. A ustedes que tienen pareja, marido, mujer, lo que sea, e hijos. Sí. ¿Quién los estresa más? Ajá. ¿Los maridos o la mujer o el hijo? Ya me pusiste la respuesta ahí. A mí claramente. En la pantalla, ¿eh? ¿Por qué me pregunto bien? A mí, qué respuesta. Me dice, pregunta machista acá. Respuesta encantada. A mí, a ver, los hijos te estresan de manera diaria. Sí. Ahora, cuando te peleás con tu pareja es un estrés que así como... Mayor. Pum. Pico, pico de estrés. Bueno. ¿Vos sabés qué? Chutey, que es el medio estadounidense, dijo que las mujeres se ven más estresadas por sus maridos que por sus hijos. Le preguntaron a más de 7000 mujeres y dijeron que sus niveles de estrés están en un 8,5 sobre 10. Primero que las mujeres se estresan un poco más de los hombres que los hombres. Sesgo, sesgo. Sesgo en esa respuesta. Que las mujeres se ven más estresadas por su marido o pareja. ¿Por qué? Pará, pará, pará. Porque si convivimos todos en una misma casa, es muy difícil separar si me estresó más la decisión esta o el juguete tirado o, no sé, es muy difícil. Y, pero, ¿quién te debería ayudar a levantar el juguete? Y toda la familia. Y hacer la comida. No, no. Si el nene es un nene muy chiquito que tira, 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 no tiene la culpa. La explicación a que ellas dicen, las personas que participan en la cuenta. Hagamos las tareas, por ejemplo. ¿Por qué la estresa más en la pareja? ¿Qué no? Porque es desordenado, porque no le da bola. Igual hay una forma de desestresarse con la pareja. ¿Cuál? ¿Cuál? Y sí, separarse. Hacer el amor. Hacer el amor. En la cama. Primero, la comunicación y la cama, sí, obviamente. En la cama. En la cama. En la cama, ¿no? En la cama, ¿no? Y listo. Bueno. Y escucha, los hombres casados viven más que los hombres solteros. ¿Por qué? Pero en las mujeres es al revés. ¿Viven más las mujeres solteras? Viven más las mujeres que son solteras que las que son casadas. ¿Porque se estresan menos? Para mí, ¿porque se estresan menos? Pues tienen que estar cuidándolo al... No sé. Vean ustedes. Vean ustedes. ¿Qué situación de estres bien más? Yo le pregunto. Vos, Coti, no estás en ese cuencho. No, no, me parece que tienes ego. Para vos no te estresa más. No te estresa más. No, o sea, no sé qué me estresa más. Me cuesta diferenciar un poco. Me estresan las dos cosas. ¿Y tiene un hijo varón? ¿Qué te estresa vos de tu pareja? ¿Tenés tiempo? No, mentira. No, qué sé yo. Un montón de cosas. No, ahora no se me ocurre. Que no colabore. De tener que hacer todo sola a veces. La ropa tirada. No siempre, no siempre. La ropa tirada. La ropa tirada. La ropa tirada. La cortina del baño corrida. La no tendida de cama. ¿El placar abierto o cerrado? Pregunto. Cerrado. El mío cerrado. ¿Por qué tanta fobia a tener los placares cerrados? Y se los digo a las dos y a alguien más. ¿Y para qué tiene puerta el placar? ¿Para qué? Lo mejor del placar abierto. Uno de los dos cosas es que vos de la cama estás fichando qué te va a poner a la mañana. Esa parte de la Biblia. Sí, también ves cómo tenés la ropa toda hecho un lío. No, yo no tengo hecho un lío. Tengo todo por acá camisetas, acá pantalones, acá camisa. Es reputable esa parte de la Biblia, ¿eh? No, sale. Está bien. Esa es buena. Ves formas. Esa es buena que tiene Ringo dice que salen los monstruos de ahí. Sí, es verdad. A mí no me gustas. No me gusta abierto. A mí, yo no entiendo esa manía que he visto mucho. ¿Qué te estresa de tu pareja? En las mujeres de tener que cerrar los placares como si fuera una religión. Me parece que estamos viendo que lo estresa de su pareja, ¿no? Claro. Pará que yo también soy de las que se acuestan y empiezo el placar abierto. Vos son también de esas, mirá. Sí, sí, me tengo que levantar esa red. Pero vos es abierto, ¿no te molestas de estar abierto? No, yo abierto, pero sí. Por ahí me dicen, ¿por qué está abierto? ¿Por qué está abierto? Bueno, pará. ¿Por qué está abierto? Porque tiene puertas, te diría. Claro. Porque se abre y se cierra. Y se cierra y se abre. Bueno, ¿qué otra cosa te estresa? No, no, no. No se me estresa. Yo digo por qué cosas que veo que son como... Porque cada uno también tenemos nuestras pequeñas manías. Por ejemplo, a mí me molesta encontrar todos los restos de la... Los platos sucios. Los platos sucios. Sí. Pero por ejemplo, dejar una taza en la habitación y que pasan los días, a veces me cuelgo y quedó... Ay, no. No, a mí no me gusta eso. ¿Eso no? No, tampoco. Pero prefiero que la cama esté atendida. Eso me molesta. Los cajones abiertos. Ah, no, los cajones abiertos. Yo tengo cajones. Los cajones abiertos es... En mi casa. Es signo, signo de que te importa todo un carajo. Ah, bueno, pero el placar no. No, porque es distinto. Porque el placar, la puerta... Yo digo, el placar que se corre así, ¿no? El placar... Claro. El que te deja el cajón abierto... No, no. Para porque las líneas de Miguel son muy... Te va a lesionar. Te va a lesionar. La línea de Miguel es según lo que hace él. No, no es línea. Si se me molesta, no me molesta... Pará, pará. Yo quiero saber, cuando vos te entras a bañar, la ropa que te sacas, ¿a dónde va? ¿Al piso? No, va al cubo, al cajón de la ropa sucia o al cesto. Siempre, adentro. Sí. Nunca afuera. Bueno, ese cae una media y la guardo de nuevo. ¿Estás poniendo...? ¿Cómo? Una puerta en el plano. Bueno, pero ese no tiene puerta. Ahí está. Por ejemplo, yo soy de la línea del Golstar. No, porque... ¿Cómo tiene puerta para este...? Para mí no es problema. Si la puerta sale hacia afuera y ocupa espacio en la habitación, sí. Pero es una puerta así corregida, ¿no? Digo, pero si al otro le molesta, lo podés corregir. No, se trata de corregir, me parece un poco exagerado. Eso sí, lo de los cajones, nada que ver. El cajón no te puede ni acercar a la cómoda, estás ahí esquivando. Estamos afirmando que el 46% de las mujeres dijo que le estresan más los maridos que los hijos. Bueno, dale. Ahí está. ¿Qué te estresa de tus hijos? No, de mi hijo me estresa desde que llegar a tiempo para el colegio hasta, no sé, que no me dan bola para irse a bañar. Bañate, y ahí está, y bañate, y bañate. Y ya la última se lo decís de mala onda. Dice, bueno, papá, no me tratés mal, pero por favor, se le interese que te lo dije. ¿Vas a ir a bañarte o no? Bueno, otro tema, impuntualidad, puntualidad, y las cosas que vamos dejando para hacer es otro tema para otra mesa para hablar, ¿eh? Bien, bueno, pero entonces ustedes se estresan mucho con sus parejas, ¿eh? Bien. Hay que aprender a diferenciar, hay que ver con qué te estresa. Hay que gastar toda la energía. Estresarse o enojarse, es distinto eso. Otro consejo, otro consejo. Y así el bordecito. Y así el trecerse. No, el enaco es paquilombo, ya es más grande. Tengo otro consejito para eso, ¿eh? Sí. Hay que elegir las batallas que uno da. Mirá. Ah, va, vino hoy profunda. Vino hoy profunda. Ay, es filosófica. Hay que elegir las batallas. O sea, si vas a cerrar el cajón o si vas a llegar a tiempo. Eh, no. 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 Va, 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 va. Pausa, ya venimos con Más. Dale, dale, dale. Ja venimos con Más.